Go Gasteis Cultura es un proyecto impulsado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gasteis y una vez al mes solemos hablar con artistas, creadoras, siempre jóvenes. Nos gusta guardar este espacio para la juventud. Y hoy vamos a hablar de danza, de ballet con Celia Dávila, que es Gasteis Tarra, nacida en el 97 en nuestra ciudad y que inició esta aventura en el mundo del baile con cuatro añitos en traspasos. Luego Celia pasaste al conservatorio José Uruñuela y luego has tenido becas internacionales, has estudiado en Madrid, luego nos vas a contar todo más detenidamente y a día de hoy formas parte de la Compañía Nacional de Danza. Así que nada, antes de empezar, agradecerte que nos prestes estos minutos. Yo estoy encantada porque me encanta la danza, así que... Qué bien, nada, gracias. Bueno, vamos a empezar por el presente, Celia, ¿vale? Vale. Estás, como decíamos, eres parte de la Compañía Nacional de Danza. Estás en ella desde el 2019, que ha llovido ya mucho. Sí, estás mi quita temporada. Efectivamente. Cuéntanos cómo se ficha por una Compañía Nacional de Danza, cómo son los contratos, un poco la vida profesional en una compañía así, ¿no? Pues a ver, al final, bueno, todos sabemos que en nuestro país, en España, es un poco difícil poder tener como una nómina al mes, ¿no? Realmente la única compañía que lo hace es la Compañía Nacional. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania, en cada pueblo, tienen un teatro con su propia ópera, su propio ballet. Entonces, claro, las diferencias son enormes. De hecho, yo siempre pensé que iba a bailar fuera, nunca pensé que iba a poder bailar en Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es un poco suerte. Lógicamente tienes que trabajar mucho. Son audiciones, como en cualquier otro ámbito, ¿no? Que haces un casting. Y, bueno, yo siempre digo que lo malo del ballet es que es subjetivo. No es como un deporte normal que tú llegas a una marca con un tiempo y has conseguido el reto, ¿no? O has conseguido entrar a las limpiadas. En el ballet tú puedes hacer todo muy bien, puedes tener buena técnica, pero igual al director de turno, pues no le gusta cómo bailas, o necesita una rubia, o necesita una morena. Entonces, es todo un poco más subjetivo. Entonces, siempre he pensado que se ha quedado mucha gente muy valiosa por el camino y luego hay gente en el mundillo que, bueno, pues ha tenido más suerte y ha podido entrar. Lógicamente, el que vale, vale, ¿no? Pero, bueno, es un poco el ámbito y son un poco así, porque al final es un arte. O sea, somos deportistas, pero somos arte. Entonces, entra un poco la opinión del que te está viendo. Muchos factores. Sí. Pues yo opté para hacer la audición aquí y, bueno, pues en el 2019, me cogieron justo fue cuando empezó un nuevo director, que es el actual, Joaquín De Luz. Y nada, he continuado con estos cinco años y, bueno, pues se verá. Las contrataciones, pues bueno, son tres años y cada año te renuevan, cosa que es ilegal, porque a los tres años se supone que se termina el contrato y tienes que volver a hacer la audición. Entonces, nadie te asegura que te vuelva a coger. Pero es ilegal, porque si te vuelve a coger al cuarto año, te vayas a ser indefinida. Pero, claro, el Estado lo hace así un poco para no hacerte indefinida. Entonces, son contratos un poco raros. Pero, bueno, hay gente que lleva 19 años y ahí sigue. Luego hay gente que, bueno, pues también igual va a juicio, porque es la gente que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque no es normal lo que hacen muchas veces con nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos un poco que ahora desde la última audición, o sea, yo entré en el 2019 y hice una audición en el 2022. Desde esa audición nuestros contratos están vinculados al director. En el momento que el director se va, tenemos que volver a audicionar. Ya no son cada tres años. Entonces, bueno, las cosas van mejorando poco a poco. Es duro el camino, ¿no? O sea, es una constante tensión. Aquí, en este país, sí. En otros países no es así. Es mucho más fácil y tienes luego también un colchón para cuando te jubilas. Entienden que es una disciplina, pues, diferente y que si te dedicas a ello vas a tener que meter mucho tiempo cuando eres pequeña. Entonces, otros países lo valoran más. Aquí, la verdad que... Pero, bueno, en la sociedad tampoco, en general. Pero tú cuando dices que eres bailarina, ¡ay, ¿qué más haces? No, no hago nada más. Soy bailarina. Entonces, bueno, viene un problema de todo un poco. ¿Cómo es el día a día de una bailarina como tú? Pues, bueno, la compañía empieza a las 10 y cuarto, empieza la clase. Pero luego hay gente que opta por ir a las 9 y calentarse. Hay una clase voluntaria de pilates a las 9 y media. Entonces, bueno, cada uno se gestiona un poco. Pero a las 10 y cuarto es cuando empieza la clase, que suele durar como hora y cuarto. Tenemos un cuarto de hora de descanso y luego son dos horas seguidas de ensayos. Media hora de pausa para comer y otras dos horas de ensayo de lo que sea. Y la jornada, bueno, pues la planifica dirección. Depende de qué ensayos haya que hacer en esa temporada. Todos los días nos mandan el plan del día siguiente. Todos los sabemos con un día de antelación más o menos para que también te puedas organizar. Ahora mismo estás en Madrid, ¿no? Sí. Pero has vuelto de gira. El mes pasado estabas en Estados Unidos, en Canadá, ¿verdad? Sí. También creo que habéis estado en Alemania. Ha sido una gira larga, que hacía mucho tiempo que no se hacía una gira tan larga. Sí que el año pasado estuvimos en Colombia dos semanas, pero nunca ha sido una gira tan larga. Hemos estado casi, pues desde el 9 de enero que estuvimos una semana en Sevilla, luego 5 en América-Canadá y otra en Alemania. Entonces, bueno, ahora viene un poco relax. Ahora en abril tenemos, funcionas en los teatros de Canal, en el Matadero, tenemos poca cosa. En agosto, no, en julio vamos a Barcelona, en agosto vamos a Santander, pero ya nos quedamos por aquí. En la compañía en la que estás ahora abordáis repertorios variados. La Compañía Nacional de Danza trabaja repertorios más clásicos, neoclásicos, contemporáneos, más vanguardistas. ¿Dónde estás tú más cómoda, más contenta bailando? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Depende. Depende, porque el clásico me gusta, porque al final es clásico, el neoclásico me gusta y el contemporáneo yo siempre digo que es como un abanico. Llamamos contemporáneo, pero hay mucho contemporáneo. Entonces, depende qué contemporáneo me gusta más o me gusta menos. Y a veces viene un cológrafo, te hace una pieza y la pieza no te gusta, aunque el cológrafo te guste. Entonces, bueno, ahí abarca mucho el abanico, ¿no? Pero bueno, yo soy una de las bailarinas, porque hay veces que clasifican un poco, ¿no? Como esta es más conte o esta es más clásica. Es verdad que yo siempre estoy como en el medio, como ni una ni otra, por todo. De estos países que has tenido oportunidad de visitar en Estira o en giras anteriores, incluso en becas en las que has podido estar, ¿qué países, porque decías, hay países que el oficio de la danza lo miman de otra manera, ¿no? ¿Qué son esos países de referencia, esos que tú soñarías para nuestro país? Pues, por ejemplo, Alemania está muy bien. Alemania, la filosofía que tienen con el arte es muy buena y la educación que dan a los niños desde pequeños. Porque al final, yo creo que el problema de la cultura en este país es que desde pequeños no nos educan, hay un teatro. Ya no solo danzas, sino el cine, el teatro, la ópera. Y si engastéis, porque tenemos solo el principal y yo entiendo que es pequeño y no se pueden traer grandes producciones, tenemos el Cursal, tenemos el Euskal Luna, Lau, tenemos Logroño también. O sea, yo me acuerdo que mi ama, cada cosa que había de danza de pequeña me llevaba. Es un esfuerzo, pero creo que viene mucho de la educación que les demos a los niños. En las Icastolas también, pues, como, no te digo que haya una asignatura de cultura, pero que se enseñe un poco más, que se abra un poco más, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en otros países como Alemania o Rusia, es que ahí van como al cine, ¿sabes? Como aquí íbamos de pequeños al cine, porque ahora tampoco, pero hoy me apetece ir al cine, voy a coger un ticket. Pues, es que allí funcionan así. Aquí no. Aquí tienes que verte la programación, a ver qué te interesa y coger las entradas con seis meses de antelación. Entonces, es otra ideología. En América también hay mucho público. No es tanto como Alemania o Rusia, ¿no? Con ese cuidado que lo tienen, pero sí que tienen, hay muchas compañías, ahí también funciona todo por lo privado, ¿no? O sea, no es como igual otros sitios que el Estado o el Gobierno subvencionan. En América es todo por patrocinio privado, o sea, privado, que tiene dinero paga. Es diferente el mecanismo. Claro, como es diferente la aproximación al arte y la cultura en general de la ciudadanía, también eso se nota en el público. Es decir, ¿te encuentras con aforos muy diferentes en un sitio y en otro? Bueno, depende. Porque, por ejemplo, yo creo que el público español está ansioso por verdanza. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el canal. Nosotros no hemos empezado a montar todavía lo que viene. Empezamos en dos semanas y las entradas están agotadas. O sea, no es que no haya público, es que no hay oferta. Vaya, iba a decir que si alguien quería verte, que se podía dar un paseíto por Madrid y acercarse a eso. Pues en abril, no. Pero ya veo que no. No, en abril no. Entonces, claro, nosotros no sabemos ni en qué pista vamos a estar. Bueno, algunas de tres sí, pero todavía no se han hecho ni los casts y las entradas están agotadas. Es un problema, pues, de que la gente sí que quiere ir a ver danza. Pero no se programa igual. También un error muy grande que tenemos aquí es que no tenemos un teatro. En todos los países hay un teatro con una ópera, con un ballet, con una orquesta. Aquí no. Sí que la Orquesta Nacional tiene un auditorio, pero la Compañía Nacional no tiene un teatro. Nos contrata el Teatro Canal o el Teatro La Zarzuela o el Teatro Real cada dos, tres años, no sé cuánto exactamente. Pero no tenemos un teatro donde podemos programar una temporada entera. Y por eso giramos también tanto la Compañía Nacional. Es un problema. Mencionados los teatros del canal y hablando de otras propuestas, si mal no tengo entendido, también la Compañía Nacional Hacerines, las bailarinas que formáis parte de ella, realizáis también acciones de mediación con otros públicos, con familias, con personas que bailan, que pueden ser profesionales o no. ¿También participáis este tipo de propuestas paralelas a lo que es las actuaciones? Sí, depende. Vienen muchos colegios a vernos y hay un departamento en administración arriba que se organiza esas quedadas con los niños. Y hay un par de bailarines, tres, que hacen como talleres con los niños del colegio. Luego, ahora se han hecho unos talleres que cada uno podía proponer un poco el que quisiese. Y ha habido un poco de todas las edades. Pues un taller con la danza y los adolescentes, o un taller de cero a tres años con los niños. Y eso ha sido un poco la gente totalmente voluntaria que quería hacer un taller así y lo han hecho. Yo no me apunté porque no me da la vida. Pero sí que está muy guay tener esa oportunidad. Eso te iba a preguntar. ¿Te gusta ese tipo de trabajo o no? A mí me encanta. Sí, a mí me encanta. Pero lo haré en los próximos años. O sea, de momento es que yo tengo una vida un poco ocupada porque también doy clases fuera. Pero me parece que es dar cercanía a la danza, ¿no? Lo que hacíamos educar. Porque claro, al final son talleres que también te tienes que apuntar. Entonces, pues, tienes que querer y tener que apuntar. Pero está muy bien que desde la compañía, por lo menos, propicie esas cosas y poco a poco vayamos llegando a todos los públicos. También hay algo que a mí me interesaría mucho hacer en un futuro sería la danza con ancianos. Porque los pueblos ancianos también existen. Y hay veces que en otros países, por ejemplo, van a residencias. Aquí todavía eso no está olvidado. Celia, quería que nos ilustraras un poco con todos esos oficios vinculados a la danza que no se ven. Porque vemos a las bailarinas, a los bailarines sobre el escenario. Pero hay muchos otros roles que ayudan a que eso sea posible. Has mencionado a las direcciones, pero también, evidentemente, a la coreografía, a los repetidores. Cuéntanos, al menos, no sé qué, cuáles de esos oficios te llaman más la atención, te resultan más interesantes. Sí, a mí fue una cosa que más me gustó, ¿no? Porque siempre, desde fuera, se ve lo que está en el escenario, que son los bailarines. Y desde el proyecto también te enseñan o te inculcan un poco que tienes que ser bailarina y no de cuerpo de baile, sino solista o principal, ¿no? Entonces, cuando llegué a la compañía, me encantó porque vi que existía el oficio de utilero. Que es un señor que si tú para un baile y necesitas un vaso, pues coge un vaso, te lo compra y te lo trae. Entonces, por ejemplo, ese oficio yo no sabía ni qué, o sea, la había escuchado, ¿no? Pero no pensé que una compañía final había utileros. Hay técnicos de sonido, técnicos de luces, hay limpieza. Y luego la administración está todo un departamento de gerencia, de administración, de producción, gestión. Luego, aparte de dirección artística, hay un director adjunto que se encarga de organizar las giras o de contactar con los teatros. Luego están las astras, están los fisios. Hay una persona que se encarga solo de las zapatillas y las puntas y las medias puntas. Entonces, también hay otra persona que hace pilates, giro. Entonces, hay mucho que engloba lo que se ve en un escenario, ¿no? Mucho. Y eso no se ve nunca. Celia, tú ahora estás, eres una profesional de la danza, pero en tus primeros años te formaste aquí en Gasteiz. Lo hemos mencionado al inicio, primero en Traspasos, luego pasaste al Conservatorio. Y destacas en entrevistas que he leído a profesoras, profesores que han sido para ti una referencia. Una de ellas es Selena Llanos, profesora tuya en Vitoria, y también Carmina Ocaña. Y Pablo, a ver si lo digo bien. Sabuá. Sabuá. Bueno, yo ya le estaba pensando un poco de fantasía. Sí, muy bien. Entonces, bueno, quería un poco que nos hablaras de qué te han aportado estas personas, porque como todo, ¿no? Es fundamental también el trabajo de los docentes. En este caso estamos hablando de profesoras, profesores de danza, pero también en Zola, ¿no? Qué importante es encontrarte con docentes que te inspiren. ¿Qué te has, digamos, absorbido de la experiencia con ellos? Jo, pues, bueno, yo empecé en el consejo con siete añitos y estuve con Sergio primero. Estuve como tres años con Sergio y ahora me acuerdo mucho de él, ¿sabes qué decía? En español ruso, como es él. Y luego con él estuve seis años, que fue todo el rado profesional. Luego, bueno, en Elemental también estuve con María, con Leire, con Elvira. Entonces, bueno, es verdad que cuando era más pequeña, pues, eran más cada año o cada dos años con un profesor. Pero Elena me cogió con once, doce años hasta los siete, dieciocho. Que luego ya me fui con Carmina y con Pablo. Entonces, bueno, pues, cada uno tiene su cosa, ¿no? Bueno, al final, tanto ellos como la profesión, yo creo que la disciplina es primordial, ¿no? Pues, el ser disciplinada, el, si quieres conseguir algo, no puedes ser un adolescente normal. Entonces, bueno, pues, esa disciplina de ir todos los días al conservatorio, ir los sábados también, y si querías ir a algún concurso fuera, tenías que hacer más horas. Entonces, pues, aparte de la profesión, también es muy importante el maestro, ¿no? Porque yo me acuerdo de eso, del horario del conservatorio, yo me quedaba siempre una o dos horas más con Elena para ir a concursos. Entonces, eso lo hago definitamente, también, pues, toda la enseñanza y cómo me ha enseñado, paso por paso. Luego, cuando llegué a Madrid, pues, ya era más mayor también. Y me tiraba muchas horas en el estudio porque, bueno, estuve un poco en dudas de irme fuera a una escuela un poco más con nombre o irme a una maestra donde sabía cómo eran las clases y cómo me iba a enseñar, ¿no? Entonces, opté por algo más pequeño en vez de irme fuera a algo con nombre que no sabía que me iba a dar la clase. Y la verdad que, bueno, a día de hoy no me arrepiento. Te he leído que hablabas de la singularidad, ¿no?, de cada bailarina. Es decir, que en esa elección de ir a una escuela o a otra, para ti sí es importante encontrarte al otro lado, alguien que sepa ver qué es lo singular, ¿no?, de tu forma de trabajar en la danza. Y también es lo que hablábamos, es tan subjetivo que hay gente que no te valora y hay gente que de repente te valora un montón o te ve mucho potencial, otra persona no. Entonces, bueno, es ir encontrando el camino y con quién te cruzas. Pero, bueno, tú si te quieres, como todo, ¿no?, la vida, si te quieres formar o te quieres, pues eso, en un sitio, para mí es más importante quién te va a dar la clase o quién te va a enseñar que el nombre del sitio, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el panorama para todos esos niños y niñas que quieren iniciarse en el baile? ¿Sigue parecido? ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que hay mucha más información ahora. También, bueno, a ver, yo hace ocho años que terminé el conservatorio, por ahí yo creo que sí, ocho o así, 2015, pues nueve años. Sí, había internet, había redes sociales, pero no es lo que hay ahora. Ahora hay mucho más información. Tú puedes buscar, porque antes buscabas compañías en Alemania y algunas de ellas ni página web. Ahora todo el mundo tiene página web, todo el mundo tiene un Instagram. Entonces es más fácil de localizar y de saber también qué trabajo tienen, ¿no? Porque muchas veces tú ibas a hacer una audición, pero decías, vale, sí que es contemporánea, pero no tenías la opción de ver un vídeo de qué repertorio hacían. Entonces ahora, pues, está todo mucho más abierto a todo el mundo y, sabes, conoces más compañías. También yo estando en la compañía nacional, ahora he descubierto compañías que antes igual no sabía que existían, viendo el material que tienen y diciendo, ojo, pues está interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que quieren más fácil, antes era un poco a la aventura. Bueno, pues, a veces acompaña aquí, bueno, voy a mandar el currículo, si me cogen, pues voy. En tu caso, en casa tuviste apoyo siempre y además también los primeros años te estudiaste en música, es decir, que has estado desde pequeñita vinculada a las artes. Entonces, claro, cuando llega ese momento en el que hay que priorizar la danza, ¿cómo vivieron en tu casa esa elección? Quizás fue natural y no hubo ningún momento así como, bueno, vamos, o sí lo hubo y un poco cómo se gestionó aquello. Pues, bueno, mi padre no quería que me metiese en la danza, porque tuvo una hermana que fue bailarina y no quería eso para mí. Y luego, bueno, nos metieron a mi hermano, mi hermano tiene cuatro años más que yo, y nos metieron a los dos en el conservatorio de música, porque, bueno, ellos pensaban que la asignatura musical era importante, la educación de un niño, y en la castola, pues que no era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, nos metieron a los dos en el conservatorio de música y mi hermano, a día de hoy, sigue siendo músico. Yo no lo soportaba, a mí el melodía violín me mataba. Entonces, mi madre, que tiene buen ojo, con cuatro años ya me metió en traspasos y luego me dijo, bueno, hay un centro más serio, que es el conservatorio. Y entonces hubo eso, pues, cuatro años que estuve compaginando los conservatorios y yo tenía claro que la música no era obligatoria para mí. Y es verdad que luego te lo pasabas bien, ahora lo recuerdo, como bonito, pero en el momento no me gustaba ir al conservatorio. Me gustaban las cosas comunes, pues como orquesta, coro, pero lo que era individual no me gustaba. Y si estuviera en tu casa sola, tampoco. Y siempre soy una niña más movidilla, entonces, bueno, pues, mi ama, bueno, realmente los dos me han apoyado siempre. Pero es verdad que mi Aida, con esa seguridad, un poco, pues no quería que me metiese en ese mundillo. Pero, bueno, al final, nunca me dijo que no. Sí que me decían un poco, bueno, pues, si no apruebas, te quitamos de balena. Pues, un poco como el trueque. Pero nunca más escuché un mal comentario, ni por aquí no, al revés. O sea, cada vez que teníamos como un puente o una semana libre, buscaban cursillos para que yo me formara afuera. O en Donosti, o en Bilbo, o en Madrid, o... Entonces, bueno, al final es lo que hay que hacer también, ¿no? En la música, igual, mi hermano ha hecho un montón de cursillos, un montón de... Para probar a tus profesores. Son carreras que las haces en una edad que no cuadran, ¿no? O sea, tú cuando terminas el bachiller a los 18, pues, haces tu carrera y eliges tu carrera. Un músico, una bailarina, lo elige desde chiqui. Ahora que mencionas la música, ¿cómo es de diferente la experiencia de bailar? ¿Con música en directo o hacerlo con música enlatada, digamos? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una orquesta suena como suena, ¿no? Bueno, hay veces que no es posible y, bueno, pues, se hace con disco, pero la música en vivo no tiene... Lo mismo, es ponerte un CD en casa o irte a un concierto. Es lo mismo, ¿no? No se siente igual, no se vive igual. Luego también el ballet clásico. Bueno, cualquier pieza, pero bueno, el ballet clásico que está como más marcado. Cuando lo hacemos con orquesta es complicado porque haces un director de orquesta, pues, le cuesta pillar el ritmo. Y estamos ahí todos un poco a ver cómo es. Pero, hombre, no tiene nada que ver. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Tú ves el ballet y ya lo ves, ¿no? El chico es el que coge, la chica es la que baila. En una clase de ballet ahora cambia, ¿no? Pero siempre las barras para pasar al ciento de los arcojos, los hombres... Siempre hay algo ahí. Como en la vida todavía, ¿no? No hemos conseguido muchas cosas. Pero, bueno, yo creo que como todo, va todo lento, pero poco a poco, pues, yo creo que vamos paso por paso. Eres muy joven, pero veo que tienes muchas cosas ya claras e identificadas. Y supongo que, al igual que tú, todas esas personas que participaron hace unos meses en una gala que hubo en Vitoria, en el Félix Petite, organizada por Proyecto La Rúa, y a la que fuisteis invitadas, pues, bailarinas, bailarines de aquí, que estáis fuera trabajando, ¿no? Una preocupación que siempre ronda es qué hacemos para que todo este talento no se vaya del todo de la ciudad, ¿no? Es decir, hay, evidentemente, unos años de vuestra trayectoria profesional que han de suceder en otros lugares. Pero, ¿qué podemos hacer para, aunque sea retener vuestro conocimiento, ¿no? Y que podáis también aportar a la danza aquí en Vitoria. ¿Se te ocurre algo? Bueno, pues, yo creo que el Proyecto La Rúa tiene buenos principios, ¿no? Como hicieron la gala en diciembre, de empezar a traer, pues, todos los bailarines que estamos fuera, que hay más de los que fuimos, pero, bueno, ir trayendo un poco, o impartir masterclass, o charlas con los alumnos del conservatorio. Hay muchas maneras, yo creo, de poder transmitir lo que hay fuera, ¿no? O también, bueno, luego en un futuro, pues, yo no tengo intenciones de volver de momento, pero, bueno, hay compañeros que yo creo que sí que en un futuro quieren volver a Gasteiz y, pues, bueno, tenerlos ahí en cuenta, ¿no? Y que nos movemos porque realmente, bueno, en Euskadi estás una compañía de danzas y luego en España está la compañía nacional. Y, repito, hay compañías, pero funcionan por subvenciones o por proyectos que también funcionan, pero no es lo mismo. Entonces, por eso la gente inmigra. Celia, ya para terminar, quería preguntarte por una cosa que creo que no tiene que ver con la danza, pero que sí que tiene que ver contigo. ¿Qué es la tarta flamingo? Bueno, eso es totalmente un hobby. Fue algo que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la cocina y yo tengo que cocinar para mis amigos. Y este verano, pues, estaba de vacaciones y, bueno, pues, hice tarta de queso para el menú del día. Y entonces me dijeron, tía, pero ¿por qué no sacas fotos? ¿Te haces un Instagram? Y yo es que la verdad es un poco pereciosa para eso, porque ni quiero hacer negocio, ni quiero que la gente me compre nada. O sea, yo lo hago totalmente con mi buena voluntad. Pues, si hacemos una comida, yo cocino. O sea, es que no me importa. Entonces, bueno, lo tengo ahí un poco, pero ahí está. Bueno, por si alguien quiere cuscusear un poco en tu perfil de Instagram, que está el tuyo, donde podemos ver todas tus idas y venidas y tus proyectos en la danza. Y también, pues, es un dulce, ¿no? Que no hace mal a nadie. Bueno, pues, Celia, te agradezco mucho tu presencia hoy. La paciencia hasta que Instagram arreglara sus problemas. No pasa nada. Y, bueno, cuando haya entradas para verte, sea en Gasteiz, que ojalá, o sea en los teatros del Canal de Madrid, cuando hay entradas nuevas, no sé, avísanos para que también lo demos a conocer, ¿vale? Vale. Pues, muchas gracias a vosotros. Bueno, un saludo. Gracias a todas las personas que os habéis sumado. Agur. Agur.